¡Qué bueno que llegaste justo a tiempo para comenzar con esta aventura! ¡No es normal! ¡Comenzamos! Hoy en No es normal, presentamos el caso de Ramesh Dargi, el niño que lentamente se está convirtiendo en piedra. Conoceremos algunos de los fantasmas escoceses más escalofriantes. Anormales e increíbles son los tiburones que viven dentro de un volcán. Revenamos algunos de los secretos que encierra el Bohemian Group, el misterioso club de los poderosos. Numerosas y con características especiales, así son algunas de las familias fuera de lo normal. Llamamos a Asia para conocer a las impresionantes momias de Darí. Y contamos la aterradora historia de la muñeca que envejece como un humano. No se muevan, porque lo que están a punto de ver no es normal. ¡Comenzamos! Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, existen aproximadamente 7.000 enfermedades consideradas raras que afectan en promedio a un 7% de la población en el mundo. Una de ellas, la llamada ictiosis arlequín, una de las más complejas que está llevando a un pequeño a convertirse en una estatua de piedra. Extremadamente rara, así es considerada la ictiosis arquelín, una enfermedad perteneciente al grupo de las genodermatosis, formadas por un conjunto de padecimientos de origen genético que producen anormales manifestaciones en la piel, como las que presenta Ramesh Darhi, el pequeño nepalí que lentamente se convierte en piedra. De acuerdo con lo narrado por su madre, Ramesh ha llegado al mundo como cualquier otro bebé, sano. Sin embargo, a los 15 días de nacido comenzó a presentar unas marcas que después se convirtieron en lo que ella describe como escamas, mismas que poco a poco llevaron al niño a perder movilidad, a tal grado que a los cortos 5 años de edad no pudo caminar más y sus días transcurrían entre sollozos y lamentos de dolor. La arlequín es la ictiosis congénita más grave que existe ya que presenta y se hace evidente desde el nacimiento. Médicos y especialistas decidieron llamarla así ya que conforme a su apreciación, las escamas y resequedad que aparece en el cuerpo de quienes la padecen recuerdan precisamente al disfraz de arlequín. La piel del pequeño Ramesh comenzó a despegarse, a descamarse, dando paso a una nueva piel. No obstante, esta cada vez fue más y más gruesa y de tonalidad oscura, casi negra, como si un anormal blindaje de roca apareciera en ella, lo que provocó que su habla se viera afectada y que los demás niños de la población y algunos adultos lo rechazaran por su apariencia. Acorde a diversos estudios científicos, la ictiosis arlequín se debe a un desarrollo defectuoso de una parte del cuerpo durante su vida intrauterina que produce malformaciones y la alteración de la quernitización de la piel misma que conduce, en el caso de Ramesh, a que su piel crezca siete veces más rápido de lo normal provocando complicaciones clínicas como infecciones, deshidratación, aumento en sodio de la sangre y malnutrición. Se estima que en el mundo nacen al año aproximadamente 16.000 bebés con esta anormal enfermedad y que desafortunadamente estos pequeños llegan al mundo con un encogimiento muy marcado en tórax y abdomen, por lo que también sufren dificultades respiratorias y problemas para alimentarse. Esto no es normal. Es la pobreza en la que vive sumergido el lejano Nepal lo que lleva a la familia de Ramesh a no contar con los medios necesarios para su adecuado tratamiento, ya que su padre solo gana al mes la cantidad de 7.000 rupias, es decir, menos de 1.500 pesos, por lo que los costosos traslados y atención en la capital del país, Katmandú, es casi imposible para ellos. Sin embargo, cuando pensaron que todo estaría perdido, una luz de esperanza apareció frente a ellos al darse a conocer la trágica historia del pequeño Ramesh, el niño que lentamente se convertía en piedra en todo el mundo. Al hacerse viral la noticia del extraño padecimiento de Ramesh a través de las redes sociales y canales de videos, la cantante británica Joss Stone se vio interesada y conmovida con ella, por lo que decidió llevar a cabo un concierto precisamente en Katmandú para recaudar fondos para su tratamiento. Eso es, un aplauso para Joss Stone. Casi medio millón de pesos fue lo recaudado por la iglesia Joss Stone, quien gracias a su labor altruista ha logrado colaborar con más de 200 organizaciones en todo el mundo. Así, el Colegio Médico de Katmandú decidió participar y hacerse cargo del tratamiento de Ramesh. Resultado, los doctores lograron retirar la mayor parte de piel del pequeño con gran éxito, lo que le permitió recobrar la movilidad y parte del habla que había perdido. Pero eso no es todo. Gracias también a la colaboración de la Universidad de Katmandú, quien decidió unirse a la campaña y de acuerdo a estudios realizados posteriormente, tanto sus músculos como sus huesos se encuentran en muy buen estado, por lo que esperan que con trabajo de rehabilitación y terapia fisiológica, el ahora sonriente niño pueda tener una mejor calidad de vida. El caso de Ramesh Dargi ha sido catalogado como uno de los mayores desafíos para la ciencia, ya que sin los cuidados y el tratamiento adecuado, el promedio de vida de quienes parecen la anormal ictiosis arlequín es muy corto. Sin embargo, los médicos se encuentran muy optimistas de que el pequeño tiene un prometedor provenir gracias a la ayuda de personas como Joss Stone, quienes están dispuestas a ayudar a quien más lo necesite, sobre todo si se trata del futuro de este mundo, los niños. De acuerdo con viajeros, trotamundos y conocedores, Escocia es uno de los países que debe visitarse por lo menos una vez en la vida por su gran historia, sus personajes y que encierra una magia especial, pero también por ser un país lleno de curiosidades, relatos y leyendas que cuentan en este sitio habitaron verdaderas brujas y personajes macabros que aún deambulan por sus grandes castillos, cementerios y pasajes secretos, mismos que los llevan a ser uno de los lugares con más actividad paranormal en el mundo. ¿Ya tienen listos sus boletos? Escocia, tierra de grandes guerreros, piratas, reyes, reinas, espectros, fantasmas y demonios, una tierra llena de misticismo y misterio. Se cuenta que en este, el país más septetrional del Reino Unido, a principios del siglo XX, un hombre llamado Sigmund Nuremberg llegó a la ciudad para presentarse como el gran Lafayette, un ilusionista con magistrales trucos nunca antes visto. Fortuna, reconocimiento, el aplauso de miles acompañaron al mago durante lo largo de su carrera, hasta que en 1911, algo fuera de lo normal sucedió. Una oscura y brumosa noche, el Teatro Festival de Edimburgo comenzó a incendiarse al estallar una lámpara de forma misteriosa y extraña, lo que provocó que todos los presentes desalojaran el recinto envuelto en llamas, excepto una persona, Lafayette, quien murió atrapado en el desatado infierno. Nueve de sus asistentes fueron hallados entre los escombros, pero lo más extraño y aterrador es que también el cuerpo de otra persona idéntica a Lafayette se encontraba entre las cenizas, lo que muchos consideraron su don había sido otorgado por el Señor de las tinieblas. En ese momento había decidido cobrar su deuda separando su cuerpo de su alma maldita. Así, el teatro fue reconstruido y entre sus muros quedó atrapada su esencia, su fantasma, siempre acompañado de su leal e inseparable Beauty. A decir de algunas personas, el gran mago aparece detrás del telón esperando entrar a escena, así como sentado entre las butacas o al borde del escenario donde algunos incautos han sido presa de sus sorprendentes trucos. Trucos que terminan por llevarlo al borde de la locura al descubrir que se tratan de verdaderos actos infernales. Por supuesto, entre todas estas leyendas, escenarios como los cementerios no pueden quedar fuera, pero hay uno en especial en el que dicen que a la fecha un despiadado y sanguinario torturador se hace presente no solo para aterrar con su fantasma a quien se atreva a entrar a Camposanto, también para atacarlo físicamente. Durante el siglo XVII la tarea de condenar y hacer pagar por sus faltas a los condenados fue encomendada al director fiscal George McKenzie, apodado El Sangriento por la cruel e inhumana brutalidad con la que llevaba a cabo sus atroces ejecuciones. después de una carrera manchada de sangre McKenzie se retiró de la vida pública y vivió en Inglaterra hasta su muerte en Westminster en 1691 para ser sepultado en el llamado mausoleo negro del cementerio de Great Frears el mismo sitio donde él dispuso que sus víctimas fueran enterradas lugar donde comenzó su oscura leyenda. Acorde a la historia en una ocasión un vagabundo decidió abrir el mausoleo del sangriento McKenzie para refugiarse de una tormenta y pasar la noche y fue en ese momento que su espectro fue liberado y deambula entre tumbas hasta el día de hoy aterrando con golpes rasguños y otros ataques físicos a todo visitante al panteón como si el despiadado legislador quisiera continuar con sus torturas. Brujería Cientos de mujeres hombres, jovencitas y hasta niños fueron acusados entre los siglos dieciséis y dieciocho de practicarla sufriendo las peores y más anormales torturas antes de ser condenados a la hoguera una despiadada y trágica forma de morir por la que se cree las almas y fantasmas de muchos inocentes continúan atrapados en castillos palacios y calles de Edimburgo como es el caso del espectro de Agnes Samson. Durante el siglo dieciséis el hombre de Agnes Samson fue uno de los más sonados de la varonía de Kate en el East Lothian en Escocia ya que se cuenta esta anciana mujer curandera de profesión realmente poseía poderes curativos fue la joven Gillis Duncan una empleada doméstica de Trantan quien la señaló como practicante de brujería esto después de ser obligada por su empleadora a denunciarse ella misma como tal y a dar el nombre de quien en el poblado la había iniciado en las artes oscuras así la vieja Samson fue apresada y llevada al palacio de Hollywood ante el rey y un consejo de nobles con los cuales negó todas las acusaciones y señalamientos sin embargo todos pusieron en tela de juicio su testimonio por la fama que le precedía por lo que fue encerrada en una mazmorra donde sufrió las peores torturas y humillaciones Agnes fue afeitada en su totalidad atada a la pared y se le obligó a usar la brida de la bruja un anormal instrumento de castigo con cuatro afiladas puntas que presionaban sus mejillas su lengua y su boca de igual forma fue privada del sueño y mediante el uso de un acuerde impidieron que la longeva mujer bajara la cabeza en algún momento fue entonces que pasados los días Agnes Samsa confesó los 53 cargos de brujería que se le imputaban y fue condenada a morir en la hoguera en la calle Royal Mill la calle principal de Edimburgo donde dicen se aparece desnuda torturada y bañada de sangre como mencioné hace unos momentos estos son tan solo algunas de las tantas leyendas de fantasmas que se dice aparecen por las calles palacios y cementerios de Edimburgo y para muchos son eso solo leyendas y relatos no obstante actualmente existen llamados tours o paseos de miedos en los que los especialistas e investigadores guían a cualquier persona por estos y otros lugares donde la actividad paranormal es tan real que pocos se atreven a vivir la experiencia ¿quién dijo yo? No es normal 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 Voy a poner mi idea en línea para crecer con mi negocio Comenzó creando su página web Con un poco de promoción puedo llegar a más gente Con GoDaddy lo logró en un solo lugar La gente comenzó a llegar y el café a fluir Puedo seguir creciendo y vender mis productos en línea Ahora vende tazas y café desde su tienda en línea Combinando sus dos amores Café y poesía Así como Arely tú también transforma tu pasión en tu negocio Con GoDaddy pon tus ideas en línea Comienza gratis MasterChef Celebrity Gran estreno viernes 20 de agosto 7.30 de la noche por Azteca 1 Disfruta de las competencias totalmente en vivo de los Juegos Olímpicos Sigue a los mejores atletas en su lucha por la victoria A partir del 23 de julio a las 6 de la mañana Y a la medianoche Tokio 2020 Por Azteca 7 Disfruta de las competencias totalmente en vivo de los Juegos Olímpicos Sigue a los mejores atletas en su lucha por la victoria A partir del 23 de julio a las 8.30 de la noche Tokio 2020 Por A Más El programa con mayor impacto social en la televisión mexicana ahora en ADN 40 Jorge Garralda comanda un espacio dedicado a atender las denuncias de la sociedad mexicana A quien corresponda Consejo sabe que no se deja Lunes a viernes a las 14 horas ADN 40 No es normal No es normal Es por todo sabido aunque no seamos especialistas El peligro que representa un volcán activo Y la devastación que una erupción de este puede dejar a su paso Pérdidas humanas Deshielo de glaciares Derrumbes Aluviones son tan solo algunas de ellas Por ello el constante monitoreo de los cerca de 1500 volcanes activos que hay en el mundo Como el volcán Cavachi Un gigante de magma y roca que hizo erupción en el 2014 Y que al ser estudiado reveló un impresionante secreto sobre la vida Sí, vida que existe en él Ubicado al sur de la isla Bangun En las islas Salomón en Oceanía Cavachi Es un volcán submarino con apenas una elevación de 20 metros Con una furia que convierte a sus potentes y constantes erupciones Algo fuera de lo normal y sumamente peligroso Ya que expulsa olas de lava que pueden verse incluso por encima de la superficie Además de elevar la temperatura del agua a tal grado Que cualquier persona sufriría graves lesiones al más mínimo contacto Pero no es solo eso lo que ha llamado la atención de oceanógrafos Biólogos marinos y vulcanólogos Sino que en su interior y en sus extremas condiciones El Cavachi es el hogar de diversas criaturas marinas Como sorprendentes y anormales tiburones Especialistas afirman que las fuertes y enérgicas erupciones del volcán Cavachi Son tan poderosas que en el temblor y sonido que provocan Pueden sentirse a 16 kilómetros de distancia Aún teniendo tan solo 20 metros de altura Es por eso que un grupo nativo de Nueva Georgia Decidió bautizarlo con el nombre Del que para ellos es el rey del mar Debido a sus constantes, imprevistas e impetuosas erupciones subacuáticas Un grupo de investigadores se adentró en las profundidades del océano Pacífico Para conocer más y poder prever en su momento El alcance de la destrucción que éstas pudieran provocar Así que con la ayuda de equipo especial Comenzaron a explorar la zona poco a poco ante el inminente peligro Y al llegar a 50 metros de profundidad Muy cercanos al cráter del volcán Una gran y alargada sombra pasó por delante de su cámara Llenándolos de asombro y terror Ya que lo que nunca imaginaron fue que En ese inhóspito sitio Pudiera existir forma de vida Vida que al no ser identificada en primera instancia Los llevó a imaginar lo peor La misteriosa sombra que pasó frente a la lente de su cámara Frente a sus ojos Era la figura de un tiburón martillo Se imaginan Un tiburón viviendo dentro de un volcán Además al explorar el terreno Se dieron cuenta que no solo ese escualo Del cual se estima existen solo 400 ejemplares en el mundo Habitaba en el sitio También medusas, rayas y otros peces fuera de lo normal A diferencia de otras especies de tiburones Como el duente, volante Y el tiburón alfombra gobegón Cuya apariencia es realmente aterradora Los tiburones de cabachi Parecen a simple vista tiburones martillo Y tiburones sedados normales Sin embargo Cuentan con características realmente sorprendentes De acuerdo a lo estudiado por los encargados de la expedición Los tiburones que viven en el activo volcán Pertenecen a una clase llamada el asmobranch Cuya peculiaridad principal Es que su esqueleto Está compuesto en su totalidad por cartílago Mientras que el resto de su cuerpo Se encuentra recubierto por una capa de dentículos térmicos Lo que lleva a que su piel Sea muy áspera y altamente resistente Teniendo incluso una textura similar Y dureza similar a la de sus feroces y afilados dientes Anteriormente se había comprobado Que en condiciones adversas y muy extremas Como las que hay dentro de un volcán Pudiera existir algún tipo de vida como microorganismos Por tal motivo Científicos de todo el mundo Han quedado asombrados al descubrir Que animales como los tiburones Puedan sobrevivir en este hábitat Ya que son animales demasiado complejos Además este descubrimiento Abrió una vez más la discusión De que tantos misterios siguen encerrados En las profundidades marinas Y sobre todo No solo que tipo de anormales criaturas Se pueden realmente encontrar en ellos También que tan peligrosas y aterradoras Pueden resultar para nosotros los humanos En muchas ocasiones Hemos escuchado hablar de la existencia De sociedades y grupos secretos Que por el hermetismo Con el que guardan celosamente actividades Como ritos de iniciación Actividades que realizan dentro de las mismas Y por supuesto Miembros que las forman No resultan aterradoras y extrañas Fuera de lo normal Mientras unos aseguran Que solo se trata de leyendas urbanas Otros afirman Que en muchas de sus ocultas reuniones Se decide el futuro del mundo Como es el caso del llamado Bohemian Group El misterioso club de los poderosos Acuerdo con las investigaciones Del sociólogo Peter Phillips Profesor de la Universidad de Sonoma El misterioso Bohemian Group Fue fundado en la ciudad de San Francisco En 1872 Por un grupo de músicos Artistas plásticos Y periodistas Que buscaban obtener fondos Para poder realizar sus actividades Y festivales culturales Por lo que pronto Generados hombres de negocios Empresarios y políticos Se convirtieron en sus mecenas Se cuenta que desde sus inicios El hermético club Ha contado con miembros Con diversas personalidades Como Mark Taiwan Autor de las aventuras De Tom Sawyer Y Hulkberry Finn El también escritor Jack London Se cree que actualmente El Bohemian Group Cuenta aproximadamente Con 2.500 socios Pero el número exacto Nunca ha sido revelado Ni mucho menos Los nombres de quienes lo conforman Además muchos de ellos Han tenido que esperar Hasta 20 años Para ser aceptados No sin antes pagar Una cuota de aproximadamente 500.000 pesos Para tener acceso A sus reservadas reuniones ¿Ustedes estarían dispuestos A invertir esta cantidad de dinero? Cada mes de julio El misterioso club De los poderosos Reúne a más de 2.000 De sus miembros Conocidos como VOS Que son agrupados En aproximadamente 120 campamentos De acuerdo a su función Perfil profesional Intereses Y rol en el mundo La mayoría de ellos Con una característica Se trata de Hombres de raza blanca De mediana edad En lugar Los negocios La economía mundial Y la política Son temas Que los más antiguos En el club Discuten entre sí Sobre todo Aquellos que ostentan Un importante cargo En las 100 mayores Compañías norteamericanas Así como Los más de 200 millonarios Donantes del partido Republicano Que se encuentran Entre sus filas Cuentan que Durante la creación Del proyecto Manhattan Del cual Les hemos hablado Últimamente Fue que realmente Tomó rumbo Y forma El Bohemian Group Como se conoce O se cree conocer ahora Incluso se rumora Que en una reunión Celebrada por el grupo En 1967 Richard Nixon Expuso el discurso Que curiosamente Lo llevaría a convertirse En el presidente Número 37 De los Estados Unidos De Norteamérica Pero más allá Del misterio Que ha provocado Saber el verdadero Nombre de sus miembros Es un oscuro ritual Al interior del campamento El que ha llamado La atención De periodistas Sociólogos E investigadores Él Los hombres más ricos Poderosos E influyentes Del planeta Se visten con túnicas Y capuchas Para llevar a cabo Una celebración A los pies De una efigie De un búho gigante De 12 metros de altura Al que llaman Molón Conforme a la poca información Que reporteros infiltrados Han logrado recabar Los miembros del club Dicen esto Solo se trata De una representación Como las que realizan Las hermandades En la entrada del club Este animal Está bordeado Por una frase Que reza Las arañas que tejen No viven aquí Que algunos interpretan Como un misterioso mensaje Aunque la frase Fue retomada De la obra Sueño de una noche De verano De Shakespeare Y que hace referencia A que durante su estancia En el club Todos deben olvidarse De sus preocupaciones Y no hablar De asuntos laborales Aunque se dice Realmente sucede Lo contrario La lúgubre ceremonia Antemolot Comienza con una procesión De encapuchados hombres Que cantan Y golpean tambores Al unísono Pero además Cargan un ataúd abierto En su interior Que contiene Un esqueleto De madera La normal representación Continúa Con el simulacro De un sacrificio Quemando una figura humana Mientras todos gritan Y bailan Alrededor del gran búho Lo más extraño Y aterrador Es que Esta ceremonia Es muy parecida A la realizada En Oriente Medio A una deidad Con cabeza de toro Que magos Y hechiceros Ofrecían niños En su honor Muchos periodistas Y activistas Que han intentado Entrar de forma Clandestina A la celebración Han sido capturados E incluso han perdido Su trabajo Han terminado En la ruina A pesar de ello Se sabe que personajes Como Robert F Kennedy Hermano del presidente John F Kennedy El actor y cantante Bing Crosby El director Francis Ford Coppola Y el actor político Arnold Schwarzenegger Entre otros grandes nombres Que han sido censurados Pisaron en alguna ocasión El misterioso Club de los poderosos El hermético Bohemian Grove No es normal Continua Descubra la ligereza De una carnation Base almendra Coco O avena Con la cremosidad Única de carnation Por fin la ligereza También es cremosa Esa es la magia De carnation Origen vegetal Masterchef Celebrity Gran estreno Viernes 20 de agosto 7.30 de la noche Por Azteca 1 Disfruta de las competencias Totalmente en vivo De los Juegos Olímpicos Sigue a los mejores atletas En su lucha Por la victoria A partir del 23 de julio A las 6 de la mañana Y a la medianoche Tokio 2020 Por Azteca 7 Disfruta de las competencias Totalmente en vivo De los Juegos Olímpicos Sigue a los mejores atletas En su lucha Por la victoria A partir del 23 de julio A las 8.30 de la noche Tokio 2020 Por A Más El programa con mayor impacto social En la televisión mexicana Ahora en ADN 40 Jorge Garralda comanda Un espacio dedicado A atender las denuncias De la sociedad mexicana A quien corresponda No se sabe que No se deja Lunes a viernes A las 14 horas ADN 40 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti los espectáculos tienen un nombre! ¡Ventaneando! 3 de la tarde, Azteca 1 El trío olímpico buscará repetir la hazaña El jueves 22 de julio a las 2.30 de la mañana México contra Francia El domingo 25 de julio México ante Japón a las 5.30 de la mañana Y el miércoles 28 de julio a las 6 de la mañana México contra Sudáfrica El oro es nuestro Azteca 7 Confesiones de los más temibles crímenes e historias intrigantes En este punto de la investigación, los detectives no se permitían descartar alguna posibilidad Sospechas, infames delitos y desapariciones misteriosas Serán puestas al descubierto en El objeto del crimen Miércoles a las 7.30 por AMAS Sigue la noticia con la única revista informativa de la tarde Reportajes, entrevistas, finanzas, deportes Todo con el sello de Luciana Weiner, Carlos Mota Álvaro López Sordo Y Daniel López Casarín ADN 40 en línea No es normal No es normal No importa por cuántos miembros estén formadas Si son entre parejas del mismo sexo, si sus miembros pertenecen a distintas razas o grupos étnicos Y en ocasiones hasta distintas religiones Todas las familias son únicas y hermosas Aunque en el mundo existen algunas con ciertas características y peculiaridades Que las convierten en algo completamente increíble Algo fuera de lo normal Y lo que verán a continuación no me dejará mentir Sus costumbres, su educación, los insospechados lugares en los que viven El número de sus integrantes y rasgos físicos, entre muchas otras cosas Vuelven a cada familia singular Y es prácticamente imposible encontrar una igual a otra Aún perteneciendo a la misma dinastía Ejemplo de ello son estas Que han sido nombradas familias fuera de lo normal Comencemos por conocer a los Pula Formada por Rosetuary Su esposa Manny y sus seis hijos Un número de herederos bastante normal y nada aparatoso Sin embargo, no es solo lo que llama la atención de ellos Sino que todos y cada uno de los integrantes de esta dinastía originaria de Nueva Delhi En la India, son conocidos en el mundo como la familia con el mayor número de personas con albinismo La herencia de este trastorno genético Causante de una ausencia en el pigmento melánico de ojos, piel y pelo por parte de los padres Es tal que Renu, la hija mayor de los Pulaan Se casó con un chico que presenta albinismo Y tuvieron un hijo aún más blanco que el resto de la familia Por lo que se sienten orgullosos de ahora ser 10 integrantes en este linaje único en el mundo Lamentablemente la ignorancia y desconocimiento de muchas personas a su alrededor Ha provocado que los Pulaan sean vistos como personas raras Con perdón de la palabra, debido a su albinismo Sin embargo, ellos dicen estar felices juntos Y de aparecer en el libro de récord Guinness Por el mayor número de integrantes con esta condición Una familia numerosa siempre es digna de llamar la atención Pero sin duda, el caso de los Rutherford es algo excepcional La que es considerada como la familia más grande del Reino Unido Está conformada por Sue, de 44 años Noel, de 48 Chris, de 32 Sophie, de 28 Clau, 26 Jack, de 24 Daniel, 22 Luke, 21 Millie, 19 Kate, 18 James, 17 Ellie, 16 Amy, 15 Josh, 13 Max, 12 Tilly, 11 Oscar, 9 Casper, 8 Alice, 6 Phoebe, 4 Archie, de 2 Y por último, Haley, de tan solo un año de edad Todos, excepto Chris y Sophie Viven en una casa con 10 habitaciones Los números de su día a día son tan sorprendentes como el número de integrantes Los Rutherford gastan en comida un promedio semanal de 6.500 pesos Lavantiariamente 18 kilos de ropa y en una ida al cine pueden desembolsar hasta 300 pesos por persona, lo que da un total de 6.000 pesos aproximadamente Para lograr solventar los gastos, la familia entera trabaja en una panadería de su propiedad, además de recibir un apoyo económico del gobierno británico Y si esa cantidad de hijos los dejó impactados, si les digo que hay una mucho más grande, con algo así como 180 miembros me creerían, no, no es ninguna broma Es el pueblo de Bakuan, Tlantnuam, del estado de Misoram, en las montañas de la India que habita la que es estrictamente la familia más grande y numerosa del planeta La del patriarca Siona Chan, de 73 años, formada por 39 esposas, 94 hijos, 14 nueras y 33 nietos La prolífica familia del señor Chan se debe a que es líder de una comunidad cristiana llamada Chanopau La cual permite la poligamia de ahí el número de sus esposas y sus herederos Igual que los Radford, los Chan viven bajo el mismo techo, en una casa de 4 pisos y 100 habitaciones conocida como Juan da Rune O la casa de la nueva generación, la cual se ha convertido en un atractivo turístico en la zona Y por último, tenemos a la pareja formada por Wilco Van Cleef Bolton y Geisha Que si bien solo tiene 3 hijos, es su estatura lo que los convierte en una familia fuera de lo normal Wilco, en una altura de 2 metros con 13 centímetros, mientras que su esposa Geisha, mide 1 metro 98 Asimismo, sus hijos al parecer, heredaron el gran tamaño de sus padres Ya que Lucas, el mayor con 6 años, mide lo que un niño de 11 años Eva, a sus 4 años, parece una niña de 6 y el más pequeño, Jonas Que al nacer registró una medida de 56 centímetros Y que de acuerdo a estudios que se le han realizado, se estima que podría alcanzar y quizá rebasar la estatura de su padre Si alguna vez pensaron que tenían una familia rara o fuera de lo normal Recuerden que siempre habrá alguna más que la superará ¡Uy! ¡Qué alivio, ¿no? ¡No es normal! Sigue a los mejores atletas en su lucha por la victoria A partir del 23 de julio a las 6 de la mañana y a la medianoche Tokio 2020 Por Azteca 7 Para ser un equipo histórico deben pasar varias cosas Vivir más de 75 años de pasión Tener el mejor estadio de México Ser campeón aquí y en el mundo Dejar todo en la vida y en la cancha Y ser parte de un gran equipo Como Codere, que apuesta por Rayados Elige Codere, casa de apuestas oficial de Rayados de Monterrey La primera vez en México Masterchef Celebrity Fabilidad en México Y Ferire, casa deoke Fabilidad en vidéo La primera vez en México Fabilidad en México Si tienes de chief brote de su espada Dejar todo en México Si tienes de ancientCLAP Que te desentras La primera vez en la música La primera es un colectaje Dejar todo en México uetивo Y Mest� Que te Praise Allo en tiempo êm MasterChef Celebrity. Gran estreno viernes 20 de agosto, 7.30 de la noche, por Azteca 1. Disfruta de las competencias totalmente en vivo de los Juegos Olímpicos. Sigue a los mejores atletas en su lucha por la victoria. Para ser un equipo histórico deben pasar varias cosas. Vivir más de 75 años de pasión, tener el mejor estadio de México, ser campeón aquí y en el mundo, dejar todo en la vida y en la cancha y ser parte de un gran equipo. Como Codere, que apuesta por rayados, elige Codere, casa de apuestas oficial de rayados de Monterrey. México. Todos estos restos han permitido conocer más acerca de la historia del mundo, ya que por lo general se trata de personas que vivieron en un determinado lugar en cierta época. Sin embargo, hay unas momias que han causado asombro, curiosidad y misterio, ya que sus rasgos físicos no coinciden en nada a los de los ancestros y personas que habitaban en la zona. Se trata de las impresionantes momias de Tarim. Hace aproximadamente 100 años, en la árida región de Xinjiang, en China, fueron descubiertas estas momias que desde entonces han impactado a la comunidad científica y el mundo entero, las llamadas momias de Tarim. Tanto los restos encontrados como las ruinas arqueológicas encontradas en esta zona recibieron ese nombre, ya que a pesar de ser prácticamente un desierto este, es atravesado por el río Tarim, el río más largo del interior de China. Estudio a detalle del gran número de cuerpos hallados en este lugar comenzó en los años 70 y desde un principio arrojó increíbles datos fuera de lo normal, entre ellos que tiene aproximadamente 4.000 años de antigüedad y que su conservación es tal que han podido analizar su ADN. Pero eso no es lo más sorprendente. Sus rasgos físicos son los de personas de cabello rubio y castaño y con una nariz afilada, mismos que no coinciden con ninguno de los habitantes de esta región del corazón de Asia. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué hacían en este sitio? ¿Y por qué murieron ahí? fueron las primeras preguntas que los científicos se hicieron. Además, otra de sus particularidades es que sus tumbas son una especie de lápidas con altos postes de 4 metros de altura, postrados boca abajo y vestidos con adornos que no existían ni en esa zona ni en ese tiempo. En cuanto a sus ataúdes, estos parecen tener la forma de pequeñas embarcaciones con ofrendas funerarias, como si se tratara no de elementos decorativos, sino de una ceremonia que los preparaba para su viaje al más allá. En cuanto a su origen, existen diversas hipótesis, siendo la más aceptada e investigada que probablemente se trate de viajeros del este de Europa, que se establecieron cerca de uno de los oasis que se encuentran en esta vasta cuenca que actualmente es el hogar de aproximadamente 10 millones de personas, en su mayoría, Uígeres, miembros de la etnia y mongoles. De acuerdo con los encargados de la investigación y estudio de las momias de Tarim, si su antigüedad es verdaderamente de 4.000 años, eso quiere decir que la relación comercial entre Oriente y Occidente a través de la famosa Ruta de la Seda también sería más longeva de lo que se cree, por lo que replantaría muchas de las hipótesis acerca de la evolución de la sociedad y del ser humano en todo el mundo. Esto no es normal. Actualmente, después de más de 100 años de su hallazgo y más de 50 años de estudio, el Dr. Shuang Xiangli, especialista en ADN y uno de los más reconocidos investigadores de la Universidad de Jilin, ha podido comenzar a identificar el posible origen de los impresionantes cuerpos momificados de Tarim, planteando la teoría de que estos posiblemente podrían provenir del sur de Siberia, Eurasia Occidental y la India. De igual forma, el análisis de los cuerpos enterrados a mayor profundidad y, por lo tanto, mejor conservados, ha permitido establecer que el ADN materno de algunos de ellos está estrechamente relacionado con habitantes europeos occidentales, es decir, las momias podrían pertenecer a ciudadanos alemanes, austríacos, belgas, franceses, holandeses o suizos. A pesar de la investigación genética realizada, los científicos no han podido encontrar descendientes directos de las momias de Tarim, por lo que su estudio y análisis continuará ya que la identidad del pueblo o pueblos al que pertenecían y por qué murieron en ese lugar sigue siendo un verdadero misterio. Todos los que tenemos una muñeca que guardamos desde hace muchos años porque nos recuerda un momento especial o simplemente porque sigue siendo nuestra favorita, podemos ver que el paso del tiempo hace que en ocasiones luzcan deterioradas. Incluso, por muy cuidadas que se encuentren, algo que es natural, que es normal. No obstante, en el mundo existe una de ellas que más allá de resultar sorprendente, es escalofriante y aterradora, ya que no solo se ha desgastado con los años, sino que parece que ha envejecido, como si se tratara de una persona de carne y hueso. ¡Ay, nanita! De acuerdo con lo narrado por el investigador paranormal, Jim Highton, en su libro Captado en Video, la historia de la muñeca que parece envejecer como un humano comenzó cuando la pequeña Laura Whitmore, en ese entonces de ocho años, recibió como regalo una muñeca que para ella se convirtió en un juguete muy especial, en su favorito, ya que decía, innocentemente, que parecía una niña de verdad su amiga. Pasados los años, Laura creció y la muñeca, como era de esperarse, fue guardada entre las cosas viejas del ático, ya que a pesar de que no volvería a jugar con ella, no permitió que fuera regalada o tirada a la basura por el especial cariño que le tenían. Casi 20 años después, los Whitmore decidieron revisar todas las pertenencias de la familia para realizar una limpieza y por fin deshacerse de todo lo inservible. Fue entonces que al abrir una polvosa y enmohecida caja descubrieron algo escalofriante y aterrador. Dentro de ella se encontraba la muñeca de Laura, la cual mostraba una apariencia estremecedora. Su rostro lucía maltratado por el paso del tiempo y lleno de arrugas, como si se tratara realmente de una persona que había llegado a la belleza. La imagen de la muñeca horrorizó a los Whitmore, quienes inmediatamente dieron a conocer las imágenes en busca de ayuda, ya que lo primero que vino a su mente es que aquel aparente inocente juguete realmente estaba maldito o quizás poseído por algún ente de infernal procedencia debido a su anormal apariencia. Al conocerse el caso de la muñeca envejecida, coleccionistas y anticuarios comentaron que no existía nada fuera de lo normal en el legendario juguete, ya que presentaba los rasgos de cualquier juguete viejo o abandonado en el que el plástico se agrieta y pierde color, incluso sin algunos mechones de cabello. No obstante, tanto Hayton como otro grupo de especialistas e investigadores del fenómeno paranormal hicieron notar que la diabólica muñeca presentaba un aspecto degenerativo muy similar a la de los humanos, ya que no tenía la cara, manos y piernas agrietadas, sino la piel como si esta tuviera arrugas, arrugas y pliegues idénticos a los que las personas muestran al llegar a una avanzada edad, por lo que concluyeron que dentro de esa muñeca realidad había, pudo existir una entidad que vivía en ella desde aquellos años en los que Laura jugaba con ella. Las opiniones y veredicto de los investigadores y conocedores en temas paranormales terminaron por sumergir a la familia Whitmore en un estado de terror, ya que no querían tener en su poder ni conservar un juguete poseído. Fue entonces que se dispusieron a vender la muñeca a través de diversos sitios en la red y entre todos sus posibles compradores surgió uno que los dejó asombrados y reconfirmó de alguna manera lo que tanto les habían comentado. La muñeca en realidad era un ser diabólico. Coleccionistas, investigadores, anticuarios, curiosos, muchos quisieron hacerse de la misteriosa muñeca. En cuanto, esta salió a subasta en los diversos sitios que existen en la web por una gran suma de dinero. Sin embargo, la mejor oferta de forma extraña provino de un despacho jurídico italiano. Al momento de realizar la venta, los representantes de aquel buffet pidieron que esta se realizara en persona. Para sorpresa de los Whitmore, se trataba de abogados que gestionaban asuntos relacionados con el Vaticano, quienes como condición que la comprara incluyera un contrato de confidencialidad para que su identidad jamás, jamás fuera revelada. Esa fue la última ocasión en la que se supo de la muñeca diabólica que envejeció como humano y a la fecha no se ha vuelto a saber de ella, por lo que muchos aseguran que es resguardada por la Santa Sede como muchos otros objetos que se dicen están poseídos, malditos y que nadie sabe dónde se encuentran ocultos o qué sucedió con ellos. Soy Olga Mariana Mafut y recuerden que todo lo que ven aquí es real aunque no es normal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!